Juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia, no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido alegada, donde yo tu recuerdo ahogaré. Es que, mira, lo más difícil en esta carrera, no me lo voy a dejar mentir, Pepe Gasta, es tener estilo. Ella tiene una onda entre la Tariakuri, Lucha Villa, como esa onda de las de antes que desgarra cantar. De Irma Serrano, la tigreta. De Irma Serrano, me encanta. Todo eso es verdad, pero te desafinaste mucho. Bueno. No puede ser. Si usted lo dice, se lo creo. Mira, tú tienes que trabajar en los tres Sion, afinación, interpretación y emoción. Tenías todo por momentos, pero en casi ningún momento de la canción se conjugaban los tres. Te voy a dar el paso porque creo que veo en ti algo ahí bonito. Pero no mientas la esencia, eh, ojo, aguas. Hola, y si logras ser senadora, ¿cuáles son? ¿Qué es lo primero que haría? ¿Qué, qué, qué? Ah, pues, a mí me gusta proteger mucho lo del agua. Sí, en donde yo vivo es el Valle Central, y ahí hay mucha, mucha agua contaminada. Por decir, pues, mi pozo de mi rancho está contaminada. Y estamos en los Estados Unidos. Nosotros no podemos estar pensando, la agua que yo estoy tomando me está dañando. Sí, exacto. No, no es posible. Sí, la verdad es que me da la agua. Sí, viene apasionada, me gustó. A ver, y usted que vive en California, don Cheto, ¿qué está haciendo por el agua? Salvando el agua, no bañándome. Así es la hora de la mañana para esta. Perfecto, mi amor, tres pases. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Tres pases y cuatro votos para conocer a senadora. Al regresar, el escenario se llena de ritmo. ¡Ey, yo lo hago mejor que ella! Y se llena de declaraciones.